Sábado 23.15 En este segundo especial estreno sobre Viena, te vamos a mostrar toda la elegancia de esta ciudad única. Sus monumentos, sus museos más importantes, así como también los palacios gigantes, la Casa de Mozart y la Catedral de Viena, que es una locura. También vamos a probar todas las cosas más ricas que tiene esta ciudad para dar. Resto del mundo y un viaje diferente, imperdible. Los espero. Sábado 23.15, por el 13.